No sabéis de dónde es este tío. Empezamos. Apuestas, ¿de qué continente es este pavo? Hola a todos, en este vídeo vamos a llevar una build de destreza de nivel 139. Y la gracia es que el formato del inventario es al estilo de G9. El metraje es del primer día que lo estuvimos probando y fue un completo desastre. Vais a poder ver cómo desciendo en una espiral de toxicidad, a golpe de malas conexiones y no estar familiarizado con el inventario. Algunas de estas invasiones prueban por qué la conexión en el juego base es terrible y por qué todos deberíamos de emigrar a Simless. Pero bueno, ya he hablado mucho de eso en este vídeo, que tendréis accesible en la esquina superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Así que no me entretengo más y os dejo con las invasiones. No sé si es uno o si son varios, pero bueno, se está bufando hasta la vida. Vamos a hacer lo mismo. Bien. Eso no ha llegado muy lejos. Va a estar con encantamientos, así que hay que tener cuidado. Esa es que es humana. A mí eso me parecería. Otra vez, repetimos. Tremendo lanzamiento. Tremenda conexión también. Preparados para el encantamiento. Fallé. Jugador más activo del servidor. ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Bloodhound! ¡Este! ¡Wow! ¡El sangrado! ¡Johnson! ¡Qué te tuestas! ¿Por qué no me ha hecho el follow-up? Se pone a llover para darle más sin reír. Esto me queda sin pociones. Muy lejos. ¡Hándite, chavales! A ver cuántos somos aquí. Son dos que están buffándose. Tienen un escudo. Aquí es un espacio más grande. ¡Catch! Bueno, bueno. Raksasa. Me encanta. El tío sabe que... ...va a ignorar todo. Esto va a ser un problema. Si el tío solo spamea eso, podemos morir aquí. Inmediatamente. Pero la batidora infinita, inmediatamente. Porque él va a estar haciendo eso sin que lo podamos interrumpir. Y a su vez nosotros... El tío se puede dar en cualquier momento la vuelta y hacer eso. ¿Ves? Solo va a hacer eso. Ah, me interrumpió. Es absurdo intentar combatir esto. Al menos... O sea, en uno contra uno no habría problema porque podríamos centrarnos más. Pero en un dos contra dos sí que es problema. ¡Wow! ¿Desde dónde me ha llegado ese ataque, chaval? ¡Jo, jo! No hay forma para esa mierda, tío. Está más roto. ¡Faller ataque, no! ¿Sí, vivo? What? Estoy muerto, estoy muerto. ¡Aaah! Estás teme, tío. No puedo hacerle mierda eso. Tu amigo va a morir. Yo me voy a reír. Joder, tío. ¡Vete! Ya, ya, ya. Prepárate, Gara, está solito. Tiene un blue. La conexión de toda la gente en panilla es otra cosa, eh. Me gusta la estética a este, tío. Se le ve fabacherito. Maravilloso de zinc. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fuck off, man. Sí, sí. Me encanta que el terreno elevado ha jugado en min contra, por supuesto. Este puto juego es la hostia. Me ayuda la latencia que tenemos con él. ¿Qué pasa, socio? Te pones el taunter stone, pero ahora no quiere que te... Una vez has hecho tu chiste, me has atacado a out of the blue después de yo estar un rato saludándote y... sin hacerte nada. Ahora... Ahora esto se ha puesto en serio. Me hace pasado por el hueco del murito. Me va a tirar la teniza en breves. Mi problema ahí es que no apuré, no hice roll. Intenté no evitar el panic roll. Por supuesto, eso me va a llegar. Conexión de Papua Papua Nueva Guinea. Ese ataque me tiene que llegar. Ahí tenía que haber hecho la teniza. Vamos a intentar hacer un poquito de... de Handitech. Genial, y ahora te curas. Dios mío, no puedo con este tío. es más pasivo que la madre que lo parió. Ay, mierda. Me he quedado en el derrape. Ah, ya sé por qué me va tan mal por los FPS. Se está reproduciendo el streaming en tres micropantallas en mi otro monitor que tenía apagado. Qué tío más pasivo, carajo. Tento a la Handitech, pero él ha rodado y salido el ataque directamente antes de que yo pudiera... por favor, si acabamos de chocar literalmente, deberíamos haberle podido hacer daño ahí. ¿De dónde creéis que es este tío? ¿Te va a curar? What the fuck? Anda, putro, púdrete. Pingado. Tremendo. What the fuck? Trackeo, tío. Aumento track this shit. Tienen dos blues y escuditos flotantes. No, 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 ni el bicho. Fuck you. Casi me mata el bicho ese. Qué cómodo esto. What? ¿Me estoy atorado? Sí. Cristo bendito. No podía moverme. Estamos pegándonos, imagino, ¿no? Vale. Ok. Se me ha comido el input del ataque en carrera. He corrido en su dirección y luego no ha hecho nada. que bien. Tirar aquí abajo y imponerme. Me he quitado el sangrado por lo menos. Ese tío que es Niki. Yo más es Niki de la ciudad. ¿Dónde está el host? El host está por aquí, ¿no? ¿Está hablando con el mob? Todavía no han llegado aquí. Wow. ¿La han puesto valiente de repente, loco? Ok. Ok, loco. What the fuck? ¿Con qué me está dando? O sea, sí que con ataques. Me refiero a... Evitarme el sangrado rápidamente. Y ahora ya le enfrentamos con normalidad. A ver, Okina Master of the Sun. Tremendo gameplay. Madre mía. R1 en correr en tu R1 en carrera. Veo unas garras. Solo verlas ya me da toda la pereza el mundo. Blood Haunter Step. Let's go. O sea, si quieres un duelo no estés en medio, loco. Es un estorbo. Oh, what the fuck? No le doy yo, pero él me da a mí. O sea, lo entiendo porque tienes... Roma tiene más rango, pero... Porque estoy tarjeteando al otro, tío. Porque tengo un tío delante y tarjetea al de detrás. ¿Por qué eres así from software? Muy buena. Está desactivando la lengua del atormentador a la que tiene un Hunter en su mundo. No le da el ataque, por supuesto. Deja de tarjetearme al tío de al lado. ¿Me está jodiendo más el tío de al lado? Solo por el tarjeteo. Tío muerto. Mira esto, por favor. Scoria. Fucking bullshit. Esto tengo que acordarme que lo tengo puesto en el kick. Vamos. Katana. Ok. Puedo hacer eso. Buena. Estoy haciendo fat roll como un champion. Porque no puedo rodar bien. Por eso. Prioridad, chavales. No os olvidéis de la importancia de la prioridad. Si tenéis prioridad, tenéis el combate. Las habríamos pasaputas. Acaban de tirar curitas. Wow, ¿por qué no me ha dado ese ataque? ¿De qué país es este tío? What the fuck? Me queda sin tarros. No. Ok. Ok. El rango. No puedo entrar a hacerle un backstab. Era lo que quería, pero no puedo. El otro lo estaba bloqueando. ¿Qué acaba de pasar? No entiendo muy bien porque no he hecho el ataque. ¿Qué tenía que hacer ahí el pavo? Ok. O sea. Vamos a coger un poco de distancia. Este tío. ¿De dónde sale este? Vale. Muerto el host. Se acabó la rabia. Jesus Christ. Lleva... Va a ser encantamientos esto, ¿no? Qué divertido. Qué bien. Ha cambiado... Vale. Tenemos una latencia del infierno. Vamos a poner una gasita. Vale. Sangrado. Por supuesto los lagars que van a llevar pins de arcano. Tremendo ataque. ¿Qué haces, cariño? Estoy ahí. La conexión se resiente. Le hemos procado. Puta. Ok. Me gusta el tradeo, dos. ¿Por qué me está dando... What the fuck? ¿Estáis viendo que me está dando en E-Frames? What the fuck? Vamos a bloquear este en otras inmediatamente. Está dando en E-Frames. What the fuck? No sabéis de dónde es este tío. Empezamos. Apuestas, ¿de qué continente es este pavo? Antes de cerrar, aprovecho para recordaros que suelo hacer directos a lo largo de la semana a partir de las 7 y media de la tarde, hora española. Así que si queréis pillarme en vivo podéis verme en este canal de YouTube o en mi canal de Twitch. Aparte de comentar que aprovecho el final de los directos para montar duelos en la arena con los viewers que vienen de PC. Y aparte, los directos de los domingos los dedicamos a hacer clubs de la lucha en Den Maps, un mod de PC para el Den Ring. Si quieres saber más sobre cómo instalarlo y participar puedes ir a la sección de eventos de nuestro Discord al cual tendrás un enlace en la descripción del vídeo. No pierdas la oportunidad de pasarte a jugar con nosotros. ¡Gracias!